Brown fue al baile, sintiéndose genuinamente deprimido, ya que el médico le había advertido que su corazón era débil y que debía tener extremo cuidado en lo que respecta al esfuerzo. —¿Bailar? —preguntó, con esa ligereza asumida, que algunas personas adoptan frente a un fuerte golpe, el instinto valiente de ocultar el dolor. —Bueno, tal vez en moderación —murmuró el médico. —No de forma desenfrenada —agregó, con una sonrisa que revelaba algo más que mera simpatía profesional. —En cualquier otro momento, Brown probablemente se habría reído, pero el serio comportamiento del médico enfrió las fuentes de la risa. —A los 26 años, apenas se comprende la muerte. La vida sigue siendo infinita, y solo los ancianos tienen corazones y aflicciones similares. —Así fue como el dictamen profesional fue un verdadero golpe, y junto con él, como una revelación repentina, vino esa pequeña ampliación de simpatía por los demás, que forma parte de cada experiencia profunda a medida que los años avanzan y pasan. —Al principio pensó en enviar una excusa. Se movía con cuidado, haciendo que los autobuses se detuvieran completamente antes de bajar, y subiendo muy lentamente las escaleras. —Luego, gradualmente, se fue acostumbrando al peso de su secreto temor. —Los acontecimientos comunes del día. La detestada rutina de la oficina, donde era un empleado mal remunerado. —El contacto con otros hombres que soportaban aflicciones similares, con indiferencia fingida. —Las críticas del gerente, que lo hacían temer por su posición. —Todo esto ayudó a reducir la sensación de alarma inicial, y en lugar de enviar una excusa, fue al baile, como hemos visto, sintiéndose profundamente deprimido, y moviéndose todo el tiempo, como si llevara en su costado una frágil bola de cristal, que el menor golpe podría romper en mil pedazos. —La alegría espontánea natural de un baile de chicos y chicas, sin embargo, sirvió para resaltar vívidamente el contraste con su propio estado de ánimo, y hacerle consciente nuevamente de su pequeña fuente oculta de dolor. —Pero aunque habría deseado encontrar un oído comprensivo entre los muchos conocidos allí presentes, sin embargo, ejerció una restricción propia de su carácter, y evitó cualquier referencia al asunto que ocupaba gran parte de su conciencia. —Una o dos veces se sintió tentado, pero una previsión de la probable conversación, que seguiría siempre, lo detuvo a tiempo. —¡Oh, lamento mucho, señor Brown, y no debe bailar con demasiada intensidad, ¿sabe? Y luego su risa descuidada mientras comentaba, que no importaba en absoluto, y su pequeña broma mientras giraba a su pareja para otro giro. Sabía, por supuesto, que no había nada muy sensacional en que le dijeran que su corazón era débil. —Incluso el mérico había sonreído un poco, y ahora recordaba a más de una persona conocida, que tenía el mismo problema, y le restaba importancia. —Sin embargo, en la vida de Brown, sonaba una nota de profunda y siniestra melancolía. Arrebataba fuera de su alcance, de golpe, todo lo que más amaba y disfrutaba, destruyendo mil sueños y pintando el futuro con un aburrido color grisáceo sin esperanza. En el fondo, era un idealista. Odiaba la rutina sórdida de la vida, que llevaba como subalterno de negocios. Sus sueños eran de aire libre, de montañas, bosques y grandes llanuras, del mar y de los lugares solitarios del mundo. El viento y la lluvia hablaban íntimamente a su alma, y las tormentas del cielo, mientras las escuchaba rugir por la noche en su habitación alta, en Bloomsbury, despertaban ansias salvajes que lo perseguían durante días, con las voces del desierto. A veces, durante la hora del almuerzo, cuando escapaba temporalmente de la luz artificial, y el aire viciado de su alto taburete de oficina, para ver las nubes blancas navegando por encima, y escuchar al viento cantar en los cables, su sangre se agitaba tanto, que durante el resto de la tarde, le resultaba imposible concentrarse en su trabajo. Y esto exasperaba al gerente de voz fuerte, casi hasta la locura. No teniendo expectativas, y absolutamente ninguna habilidad práctica para los negocios, tenía suerte de tener un empleo, y el duro hecho de que el ascenso fuera improbable, lo hacía aún más cuidadoso de mantener sus sueños en su lugar, de hacer su trabajo lo mejor posible, y de ahorrar lo poco que podía. Sus vacaciones eran los únicos momentos de luz, en una existencia por lo demás aburrida. Y algún día, cuando hubiera ahorrado lo suficiente, esperaba vagamente una vida cerca de la naturaleza, tal vez como pastor en cien colinas, como habitante del bosque, cerca de sus amados árboles y aguas, donde el olor de la tierra, y la fogata, siempre estuvieran en sus fosas nasales, y el río corriendo siempre listo para llevar su barca, rápidamente hacia la felicidad. Y ahora el conocimiento de que tenía un corazón débil, vino a arruinarlo todo. Sacudió su sueño hasta los cimientos. Lo deprimió por completo. En cualquier momento, el golpe podría caer. Podría sorprenderlo en el agua, nadando, a mitad de la montaña, o a mitad de uno de sus solitarios paseos, justo cuando su disfrute dependía más de su imprudencia, y de olvidar las limitaciones corporales, esa libertad del espíritu, en la naturaleza salvaje, que tanto amaba. Incluso podría haberse obligado a pasar sus vacaciones, por no mencionar el sueño del futuro lejano, en alguna granja tranquila, en lugar de gloriosamente en los parajes vírgenes. Sólo el pensamiento lo enfureció de dolor. Durante todo el día, estuvo atormentado y consternado, y durante todo el día escuchó al viento susurrar entre las ramas y al agua chapoteando en alguna parte, contra bancos arenosos al sol. El baile era un evento de suscripción pequeño, organizado apresuradamente y felizmente informal. Se llevaba a cabo en una gran sala, que durante el día se utilizaba como gimnasio, pero el suelo era bueno, y la música más que buena. Espadas y cascos colgaban de las paredes, y en lo alto, bajo las vigas marrones, había cuerdas, anillos, y trapecios enrollados fuera de su alcance. Su fealdad oculta, aún más por una serie de banderas de colores brillantes. Sólo la luz no era la mejor, ya que la sala era muy larga, y la galería al final se perfilaba en una especie de penumbra, que se profundizaba aún más, por las sombras de las banderas por encima. Pero sus bancos ofrecían excelentes lugares para sentarse, donde la luz intensa no siempre era esencial para la felicidad, y nadie soñaba con encontrar fallas. Al principio bailaba con precaución, pero gradualmente el espíritu del momento y el lugar aliviaron su depresión y lo ayudaron a olvidarse. Probablemente había exagerado la importancia de su enfermedad. Muchos otros compañeros, incluso tan jóvenes como él, tenían corazones débiles y no le daban importancia. Sin embargo, todo el tiempo había un trasfondo de tristeza y decepción que no se podía negar. Algo se había ido de la vida. Una nota de oscuridad se había colado. Encontraba a sus parejas aburridas, y sin duda alguna, ellas lo encontraban aún más aburrido. Sin embargo, este baile, que aparentemente no se distinguía de otros cientos, se destacó en toda su experiencia con una marca roja indeleble. Es un truco común de la naturaleza, y uno profundamente significativo, que justo cuando la desesperación es más profunda, ella agita una varita ante los ojos cansados, y hace lo mejor que puede, para despertar una esperanza imposible. Su idea, presumiblemente, es mantener a su víctima activa, hasta el final del capítulo. No sea que por indiferencia pierda algo de la lección que ella desea enseñar. Así fue que, a mitad del baile, la mirada apática de Brown se posó en una cierta chica, cuya apariencia instantáneamente lo galvanizó en un estado de deseo intenso. Un destello de luz blanca ingresó en su corazón y lo encendió completamente por conocerla. Ella lo atraía tremendamente. Estaba vestida de verde claro, y siempre bailaba con el mismo hombre, un hombre de su misma estatura y coloración, cuya cara, sin embargo, nunca podía ver correctamente. Pasaban mucho tiempo juntos sentados, siempre en la galería donde las sombras eran más profundas. El rostro de la chica lo veía claramente, y había algo en ella que simplemente lo elevaba fuera de sí mismo, y enviaba extrañas emociones de deleite, recorriéndolo como descargas eléctricas. Varias veces sus ojos se encontraron, y cuando esto sucedía, no podía apartar su mirada. Ella lo fascinaba, y todas las fuerzas de su ser se fusionaban en un solo deseo de estar con ella, bailar con ella, hablar con ella, y saber su nombre. Especialmente se preguntaba quién era el hombre al que ella favorecía tanto. Les recordaba de manera extraña a sí mismo. Nadie sabe exactamente cómo se ve a sí mismo, pero esta figura alta y oscura, cuya cara nunca lograba ver adecuadamente, comenzó el extraño pensamiento en él de que era su propio doble. En vano intentó conseguir una presentación con esta chica. Parecía que nadie la conocía. Su vestido, su cabello, y una cierta maravillosa gracia esbelta, lo hacían pensar en un joven árbol, ondeando en el viento, en hojas de hiedra, en algo que pertenecía a la vida del bosque más que a la humanidad común. Ella lo poseía, llenando sus pensamientos con sueños salvajes del bosque. Una vez, también, cuando sus ojos se encontraron, estaba seguro de que ella le sonrió, y el llamado fue tan irresistible que casi soltó el brazo de su pareja para seguirla corriendo. Pero parecía imposible obtener una presentación de alguien. ¿Sabes quién es esa chica de allí? Preguntó a una de sus parejas mientras descansaba durante un baile cuadrado, medio exhausto por sus esfuerzos. ¿La de allá arriba, en la galería? ¿En rosa? No, me refiero a la de verde. Ah, junto a la chica de rojo que no baila. En la galería, no debajo de ella, explicó impacientemente. No puedo ver allá arriba, está muy oscuro, respondió la chica después de un cuidadoso vistazo a través de sus lentes. Creo que no veo a nadie en absoluto. Es bastante oscuro, comentó él. ¿Por qué? ¿Sabes quién es ella? Preguntó tontamente. A él no le gustaba insistir. Parecía tan grosero hacia su pareja. Pero este tipo de cosas sucedió una o dos veces. Evidentemente, nadie conocía a esta chica de verde, o él la describía de manera tan inexacta que las personas a las que preguntaba miraban a otra persona en su lugar. ¿La de ese vestido verde que parece hiedra? Intentó otra vez. ¿Con la rosa en su cabello y la nariz roja? ¿O la que está sentada afuera? Después de eso, finalmente se rindió. Sus parejas parecían despreciarlo un poco cuando preguntaba. Evidentemente, la deseada no era una doncella popular. Poco después, ella también desapareció y lo perdió de vista. Sin embargo, el pensamiento de que ella podría haberse ido a casa hizo que su corazón se hundiera en una especie de oscuridad horrible. Se quedó mucho más tiempo de lo que pretendía, con la esperanza de conseguir una presentación. Pero finalmente, cuando había cumplido todos sus compromisos, o casi todos, decidió salir e irse a casa. Ya era tarde y tenía que estar en la oficina, esa detestable oficina, puntualmente a las nueve. Se sentía cansado, terriblemente cansado, más que nunca en un baile. Era, por supuesto, su corazón débil. Sin embargo, se quedó un poco más, esperando otro vistazo de la silfa de verde, anhelando una última mirada, que pudiera llevar consigo a casa, y quizás mezclarla con sus sueños. El simple pensamiento de ella lo llenaba de dolor y alegría, y de un tipo de deleite rarificado, que nunca había experimentado antes. Pero no podía esperar para siempre, y ya era cerca de las dos de la mañana. Sus habitaciones estaban a poca distancia por la calle. Encendería un cigarrillo, y se iría a casa. No, lo había olvidado por un momento. Sin un cigarrillo, el médico había sido muy severo en este punto. Estaba a punto de dar la espalda a las figuras danzantes giratorias, cuando las banderas en el extremo lejano de la sala se separaron por un instante en el aire en movimiento, y su mirada se posó en la galería, apenas visible entre las sombras. Un gran dolor atravesó rápidamente su corazón mientras miraba. Solo había dos figuras sentadas allí, el hombre alto y oscuro, que era su doble, y la chica de hiedra en verde. Ella lo estaba mirando directamente a lo largo de la sala, e incluso a esa distancia podía ver que ella sonreía. Se detuvo en seco, las banderas volvieron a ondear, y se ocultaron la imagen, pero en ese instante tomó la decisión de actuar. Allí, entre toda esta aburrida multitud de muñecas bailarinas, había alguien a quien realmente quería conocer, hablar, tocar, alguien que lo atraía más allá de todo lo que había conocido antes, y hacía que su alma gritara en voz alta. La habitación estaba llena de figuras automáticas, pero aquí había alguien vivo, debía conocerla, era imposible irse a casa sin hablar, completamente imposible. Un nuevo pinchazo de dolor, peor que el primero, lo hizo detenerse momentáneamente. Se apoyó contra la pared por un instante, justo debajo del reloj, donde las manecillas señalaban las dos, esperando a que la oscuridad desmayada se fuera. Luego siguió adelante, ignorándolo por completo. De hecho, le proporcionó el pequeño impulso adicional que necesitaba para poner en acción su voluntad vigorosa, porque le recordó, con fuerza, lo que podría suceder. Su tiempo podría ser corto. Había conocido muy pocas de las cosas buenas de la vida. Aprovecharía lo que pudiera. No tenía una presentación, pero al diablo con las convenciones. El riesgo no era nada. Enfrentar sus ojos de cerca, escuchar su voz, conocer algo del perfume de su cabello y vestido. ¿Qué riesgo podía compararse con eso? Se deslizó por el costado de la larga sala, esquivando a los bailarines lo mejor que pudo. El hombre alto notó había dejado la galería, pero la chica seguía sentada allí sola. Se abrió paso rápidamente por los escalones de madera, ligero como el aire, temblando de anticipación. Su corazón latía como un martillo acolchado y la sangre tocaba un tambor en sus oídos. Era extraño que no se encontrara con el hombre alto en las escaleras, pero sin duda había otra salida de la galería que no había observado. llegó a la cima de las escaleras y giró la esquina por Júpiter. Ella todavía estaba allí, a unos metros frente a él, sentada con los brazos sobre la barandilla, observando a los bailarines debajo. Sus ojos nadaron por un momento y algo lo atrapó en lo más profundo de su ser, pero no vaciló. Se acercó bastante, pasando junto a los asientos vacíos, con la intención de preguntar de manera natural y sencilla si podía tener el placer de bailar con ella. Luego, cuando estaba a unos metros de su lado, la chica de repente se volvió y lo miró, y las palabras se desvanecieron en sus labios. Parecían absolutamente tontas e inadecuadas. Sí, estoy lista, dijo tranquilamente, mirándolo fijamente a los ojos. Pero, ¿qué tiempo tan largo te tomaste en venir? ¿Fue tan grande el esfuerzo para irte? La forma de la pregunta le pareció extraña, pero estaba demasiado feliz para detenerse. Se transfiguró de alegría. El sonido de su voz ahogó instantáneamente todo el ruido del salón de baile y le pareció lo único en todo el mundo. No se quebraba en las consonantes como la mayoría del habla humana. Fluyó suavemente. Era el sonido del viento entre las ramas, del agua corriendo sobre ni jarros. Lo envolvió y lo atrapó, de modo que por un momento vio sus amados bosques, colinas y mares. Las estrellas estaban en algún lugar de eso también. Y el murmullo de las llanuras. Por los dioses, aquí había una chica con la que podía hablar en las palabras del silencio. Ella estiraba cada cuerda de su alma y luego tocaba en ellas. Su espíritu se expandía con vida y felicidad. Ella escucharía con gusto todo lo que le concerniera. Con ella podría hablar abiertamente de su pobre corazón roto, porque ella simpatizaría. De hecho, era todo lo que podía hacer para evitar correr de inmediato con los brazos extendidos para tomarla. Había un perfume de tierra y bosques en ella. Oh, estoy tan increíblemente feliz. Comenzó torpemente, con los ojos en su rostro. Luego, recordando algo de modales terrenales, agregó, mi nombre es... Algo inusual, algo indescriptible en su gesto, lo detuvo. Ella se movió para darle espacio a su lado. Tu nombre. Ella rió, moviendo sus faldas verdes con un suave susurro, con hojas a lo largo del banco, para hacer espacio. Pero ahora no necesitas un nombre, ¿sabes? Oh, qué maravilla. Ella lo entendía. Se sentó con la sensación de haber estado volando en un viento libre y descansar entre las copas de los árboles. La habitación desapareció temporalmente. Pero mi nombre, si te interesa saberlo, es Isidi, dijo ella todavía sonriendo. Señorita Isidi, balbuceó, haciendo otro intento de las formas de cortesía mundana. No, señorita Isidi, se rió en voz alta alegremente. Seguramente era el sonido del viento en los álamos. Isidi es mi primer nombre, así que si me llamas de alguna manera, debes llamarme así. El nombre era música pura en sus oídos, pero aunque buscaba torpemente en su memoria para recordar el suyo propio, había desaparecido por completo. Por nada en el mundo podía recordar cómo lo llamaban sus amigos. Miró fijamente un momento, preguntándose vagamente, casi fuera de sí mismo de felicidad. No había conocido a ninguna otra chica, por los cielos. Ya no había otras chicas. Nunca había conocido a ninguna otra que no fuera esta. aquí estaba su universo, enmarcado en un vestido verde, con una voz de mar y viento, ojos como el sol y movimientos de hierbas flexibles. Todo lo demás era mera sombra y fantasía. Por primera vez en su existencia, estaba vivo y sabía que estaba vivo. Estaba segura de que vendrías a mí, decía ella. No podías evitarlo. Sus ojos siempre estaban en su rostro. Al principio tenía miedo, pero tus pensamientos, interrumpió suavemente. Tus pensamientos estaban aquí arriba conmigo todo el tiempo. ¿Sabías eso? exclamó él, encantado. Los sentí, respondió ella simplemente. Ellos, tú, me hicieron compañía, porque he estado sola aquí toda la noche. No conozco a nadie más aquí todavía. Sus palabras lo sorprendieron. Estaba a punto de preguntar quién era el hombre alto y oscuro cuando vio que ella se estaba poniendo de pie y que quería bailar. Pero mi corazón, balbuceó él, no le hará daño a tu pobre corazón bailar conmigo, ya sabes, se rió. Puedes confiar en mí, sabré cuidarlo. Brown se sentía simplemente extático. Era demasiado maravilloso para ser verdad. Era imposible. Este encuentro en Londres, en un baile ordinario y aburrido, en el siglo XX, despertaría pronto de un sueño de plata y oro. Sin embargo, incluso entonces sentía que él ya estaba poniendo su brazo alrededor de su cintura para bailar. Y con ese primer toque mágico, casi perdió la conciencia y pasó con ella a un estado de puro espíritu. Le desconcertó por un momento cómo llegaron tan rápidamente al suelo y se encontraron entre las parejas giratorias. No recordaba haber bajado las escaleras, pero mientras tanto, bailaba como si volara y la chica de verde a su lado también parecía volar y mientras la apretaba contra su corazón le resultaba imposible pensar en cualquier otra cosa en el mundo que eso. Eso hizo asombrosa felicidad y la música estaba dentro de ellos, más que afuera. De hecho, parecían crear su propia música a partir de sus rápidos movimientos giratorios, porque nunca se detenía y él nunca se cansaba. su corazón había dejado de dolerle. También ocurrieron otras cosas curiosas, pero apenas las notó, o, más bien, ya no le parecían extrañas. En ese salón de baile abarrotado, nunca tocaban a otras personas, su pareja no necesitaba dirección, no hacía ningún sonido. Luego, de repente, se dio cuenta de que sus propios pies tampoco hacían ruido. Se deslizaban por el suelo con pies silenciosos como espíritus bailando. Parecía que nadie más les prestaba la menor atención. La mayoría de los rostros le parecían, de hecho, extraños ahora, como si no los hubiera visto antes, pero una o dos veces podría haber jurado que pasaron parejas que bailaban casi tan felizmente y ligero como ellos, parejas que había conocido en años pasados, parejas que ya estaban muertas. Poco a poco, la sana se vació de los que originalmente habían llegado y otros ocuparon sus lugares en silencio, con movimientos aereados y gráciles y caras felices, hasta que todo el suelo finalmente estuvo cubierto de pies sin sonido y formas giratorias de aquellos que ya habían dejado el mundo. Y, a medida que la luz artificial se desvanecía, aparecía en su lugar una suave luz blanca que llenaba la habitación de belleza y hacía que todos los rostros parecieran radiantes. Y, una vez, al pasar frente a un espejo, vio que la chica a su lado no estaba allí, que parecía estar bailando solo, sin abrazar a nadie. Sin embargo, cuando miró hacia abajo, ahí estaba su rostro mágico en su hombro y sintió su pequeña forma presionada contra él. También bailaron más lejos, cada vez más rápido, más allá de las sombras debajo de la galería, bajo las banderas colgantes inmóviles y hacia la noche. Las paredes quedaron atrás, estaban fuera de sus pies y el viento soplaba en sus cabellos. Estaban subiendo, subiendo, subiendo hacia las estrellas. Sintió el aire fresco del cielo abierto en sus mejillas y, cuando miró hacia abajo, al sobrepasar la cima de las colinas oscuras, vio que Isidi se había fundido en sí mismo y se habían convertido en un solo ser. Y supo entonces que su corazón nunca le volvería a doler en la tierra ni le causaría miedo por ninguno de sus amados sueños. Pero el gerente de la odiada oficina solo supo dos días después por qué Brown no se presentó a su escritorio ni envió ninguna palabra para explicar su ausencia. Lo leyó en el periódico. Cómo había muerto súbitamente en un baile, víctima de una enfermedad cardíaca. Sucedió justo antes de las dos de la mañana. Bueno, pensó el gerente. De todos modos, no es una pérdida para nosotros. No tenía verdaderos instintos comerciales. Smith hará su trabajo mucho mejor y por menos dinero también.